hola gente bienvenidos a mi canal les tengo 6 super faucet para ganar cripto monedas con fácil retiro hello welcome to my channel please subscribe for suscribanse les tengo 30 faucet i have few different faucet for win and easy withdrawal this is my page my my app this is my mi aplicación ahí pueden encontrar la información igual van a encontrar en la parte inferior van a encontrar todo lo relativo vamos a lo que nos toca tenemos esta para todos los cuales se van a encontrar vídeos independientes en esta pues simplemente ptc aseguramos el ptc esperamos el tiempo verificamos por qué recibimos una vez pues también hay manual faucet resolvemos entonces sería en esta lucha necesitamos 503 2 y recolectamos cuando ya pues terminan las tareas miramos que queremos retirar la icona miran acá lo mínimo utilizan la cuenta listo, esta es la primera la segunda pit hot hacen el respectivo Fawcett también sonido bandera resolvemos 3, 2, 3, 2, 4 la parte superior aparece ptc es lo mismo resolvemos copa y resolvemos y resolvemos nos hacemos surlite y auto Fawcett si desean en este pues cada 30 segundos al hacer el surlite ustedes pueden hacer este automático por la por la energía pueden hacer un retiro cada 24 horas si no estoy mal la vamos a probar por la en este se va a hacer el método Fawcett y seleccionamos la moneda en el caso de ETHER resolvemos arbolito captcha y esta la persona que me dice que solamente puedo cada 24 recetas todavía no estoy activado para hacerlo pero igual pueden mirar en diferentes vídeos que tengo es la prueba mientras falta 28 tenemos esta otra entonces ustedes pueden auto 96 2 recolectamos todas funcionan casi lo mismo entonces da él es daily ya una vez un historial de eso fue mi historial anterior después buscamos el retiro no me acuerdo donde es que está no me acuerdo no ya no no ya 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 entonces escogen el que quieran pero a través de cuánto y el mínimo dice que son mil tokens no puede ahorita todos son mil igual pueden mirarlo pueden mirarlo también en mi canal la prueba de este estas dos siguientes entonces 214 sumatoria recolectamos ya una vez que ustedes hayan recolectado lo que tengo 2800 seleccionan por cualquiera es el retiro en este caso pues dice que supuestamente no tiene suficientes entonces pues acabamos probando que no está funcionando toca esperar un tiempo a ver si aquí dice 2.280.000 aquí tenemos esta ingresa con su correo de faucet aceptan hacemos no soy robot entonces camión 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 y entonces autog Y ahí pues fue el envío Cada 5 minutos Por último Todas estas las pueden encontrar en mi canal Correo Hacerle el ingreso Seleccionar la que desean Entonces 50 Resolvemos Volvemos Camino, 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 camino Volvemos Entonces 5, 6, 8 Resolvemos Cachate Barco, 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 barco Y listo Ingresados Pues ahí están los pagos seguros Ahí los van viendo Ahí los van viendo Listo Entonces Pues Muchas gracias No olviden suscribirse Y hasta luego Listo Trabajo Lo 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 Lo